¿Necesitas hacer un regalo para estas navidades? Disponemos de un amplio catálogo de productos navideños que le darán a togar un toque diferente. Platos de Papa Noel, tazas de renos, todo tipo de cerámica y decoración con motivos navideños. Todo lo que necesitas para sorprender estas navidades lo tenemos en Escape Regalos. Palomares y felices fiestas. Oye, empezamos diciembre y empezamos diciembre con novedades por todos los lados. Sí, una pasada. Empezamos con una novedad que al auto se incorpora también en una pegatina así atractiva. Una pasada. Como diría el fabricante en el Pilar C, aquí ya cuando creemos ya que termina el coche, pues aparece al auto. Pero bueno, esto es opcional. No, no, pero queda una pasada. Eso es una ganancia de 10 caballos. Pasamos por aquí y ¿qué pasa? Que llegado diciembre, diciembre llega el calendario al auto. Sí, 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 pues aquí lo tenéis. Recién, mira, todavía se discurre, está calentito, quema. El primero que lo saborea. Ya podemos venir a buscar al auto el calendario. Aquí lo tenéis, claro que sí. Mientras compramos un coche vamos viendo los meses pasar. Sí, sí, 12 meses. Este año más viene con 12 meses, con esa peculiaridad. Fíjate, cosa interesante. Y empezamos como siempre, con los gemelos. Un guiño doble. Sí, un guiño doble. Un guiño de Sporting. Hasta el orgullo de la familia García. A estos hombres que nos dieron muchas alegrías y nos la siguen dando. Ahora en la vida civil ya. No, no enseñamos lo que hay por dentro porque aparte de meses hay mucho cariño a muchas personas que hay aquí. Gente muy querida y que este año nos han acompañado con mucho entusiasmo. Hasta diciembre que esto es todo amigos. Cerrar y Roma y decimos que esto es todo amigos. Y dentro de un año pues... Pues aquí dejamos el calendario, pero nos dejamos a los pies de un gran vehículo. ¿Esto qué tenemos aquí? ¿Qué es? Pues un X5 que se matriculó en junio. Le tiene siete plazas por si queremos llevar a Pablo, el cámara y al realizador también con nosotros. Que ha recorrido 4.000 kilómetros. Que tenemos un cuero blanco inmaculado que es una pasada. Tenemos techo panorámico, tenemos navegación profesional, asientos eléctricos con memoria, calefactables, luces adaptables, climatización en las plazas traseras. Bueno, pues eso que os gusta recordar que en junio 97 y que unos meses después con 58 lo hacemos. Con 58, justo pues casi casi el 50%. Sí, estamos hablando de un coche de cinco meses, estamos hablando de junio, estamos en noviembre. Con siete plazas, pero siete plazas y todavía hay sitio para meter equipaje. Y ve Pablo que son escamoteables, las podemos recoger, plegar. Sí, sí, en el momento se queda un maletero impresionado. Y mantenemos los 650 litros de capacidad, volvemos a tenerlos, pero si queremos improvisar o alguien que veamos que quiere subir un al auto, pues monta. Perfecto. Tenemos un al auto y tenemos muchas más al autos que tenemos que seguir viniendo aquí a verte. Vamos, damos una vuelta. Oye, el próximo día que vengamos a ver cuántos calendarios has colocado ya. Se venden bien, ¿eh? Se venden bien. Puro, un calendario o un coche. Sí, sí, sí. El que venga, le regalas el calendario y te compra el coche. Hasta una agenda, por ahí va. Tomámoslo. Muy bien. Alfonso. Muchas gracias, Fernando. Bueno, o sea que este, el 80% de cacao con almendra es para ti el top. Bueno, para ti personalmente. A mí personalmente el chocolate negro con un poco de frutos secos me gusta mucho. Es una pasada. Santo Cildes. Bueno. Recién premiado con el premio de productor del año. Sí, sí, sí. Oye, esto es uno de las cosas que nos encontramos según entramos aquí en la Plaza de la Inmaculada en el Serranillo. 90 y... 94 haremos ahora el año que viene, que está ya aquí al caer. 94 años del Serranillo en León, tercera generación. ¿Quién no conoce a Juan? A Juan Topico. En este espectáculo de comercio. Oye, un comercio que tenemos aquí estos montones que dentro de dos días empiezan a escarbarse, a atometer. A atometer. Bueno, gracias a Dios todos los días los leoneses acuerdan, pero digamos que la semana que viene es muy especial para nosotros porque empiezan las matanzas. Es una semana importante de las matanzas. Y sí, no damos abasto a poner las montañas. De hecho, hay días que vamos vaciando los sacos y no nos da tiempo a hacer las tirámides de pimentón. Bueno, pues ya estamos en diciembre, ya estamos con todos los productos navideños aquí en primera fila para que no se nos olvide de nada. Las frutas de Aragón. Las frutas de Aragón, las delicias de naranja, los polvorones, que yo soy un fanático del polvorone, del dulce navideño que más me gusta y que no es por nada. Yo creo, estoy completamente convencido que vendemos los mejores del mundo. Y nuestros clientes así lo van aseverando porque cada año vendemos muchos más. Bueno, la verdad que son unos productos fabulosos, unas presentaciones ideales porque lo estás viendo y te están dando ganas de ir cogiendo ya, ¿no? Sí, además, mira. Vete poniéndome de todo. Además, pues Luana este año nos ha hecho estas cestitas porque cada vez nos van demandando más cestitas hechas para llevártelas a casa y ponerlas en la mesa. Sí, 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 sí. Y la verdad que están gustando mucho y se regalan muchísimo. Recomiendo pues regalar aceite, por ejemplo, alguna conserva de león, dulces de león, nuestras amitunas. Las cestas, las cestas, preparamos cestas a medida. Es que además, fíjate, estaba viendo que son cestas muy coquetas pero completamente surtidas. Pero con unos productos de primerísima calidad. Luego lo estamos viendo y ya nos lo habías comentado en otra ocasión, que estamos viendo que tenéis ya conservas personalizadas con vuestra marca. Esa era una de las ilusiones mías de toda la vida, tener unas conservas tope, tope de calidad, de lo mejor, de lo mejor. Y que fuesen ya, pues bueno, con el membre del Serrán y yo que acorde pues un poquito con la calidad que queremos transmitir. Y que la verdad salieron este año, a primeros, llegaron justo para Semana Santa. Y que han gustado muchísimo. Yo estoy, la verdad, muy contento y muy ilusionado porque han gustado mucho y la verdad que hemos superado las expectativas de estas conservas con crece. El rey es el pimentón y la reina la aceituna. La aceituna. Todas sus variedades, cebolletas encurtidos, los escabeches y el bacalao también, pero bueno. Y ahora en estas fechas, pues mira, yo agradezco mucho que en León gusta mucho la aceituna, gusta mucho la aceituna buena. ¿De qué están rellenas, por ejemplo? Tenemos de un montón de cosas. Mira, de bonito, anchoa de verdad, del Cantábrico, boquerón de verdad, almendra. Luego los pinchitos, por ejemplo, esta gilda suave de pepinillo, el bocado de mejillón. Vamos a ver lo que nos queda así, bueno, una de las muchas cosas que nos queda, que es todo lo que es destinado a la legumbre, el bacalao y los platos cocinados. Sí. Cocinados, ya sean envasados o ya sean los tuyos personales. Y bueno, y lo ves, es un cocido que está pensado para una persona que coma mucho. De hecho, la gente lo está llevando para dos personas, más o menos. Y es por 9,90 te llevas ese cubo de sopa que da para dos buenos platos. Dos platazos, sí. Y una bandeja que lleva el compán con los garbanzos y la berza con pimentón del serrario. Pues que yo creo que da también casi, casi para dos personas. No, hombre, para dos personas es un plato contundente y muy completo, muy completo. Bacalao del bueno, que se dice. Bueno, mira, el bacalao... El bacalao del que es. Mira, que además me ves, pues los lomos, como vienes así un poco a la hora que vienes, pues hoy se ha vendido muchísimo. Y bueno, no nos ha dado tiempo a reponer ese que es el lomo sin espina. Sí. Esas son fabulosas tanto para hacer albóndigas como croquetas. Y que esas yo las desalo casi en un día y medio. Y al niño mío rebozadas. Le vuelven loco. Eso es una pasada. Una pasada. Ni palitos de nada. Pero es que esos son unos palitos perruelos. Recién rebozado. Y tal, pues yo creo que es un pescado súper sano y súper tal. Este es un arroz de Valencia, de la Bahía de Valencia, que, bueno, pues me invitó nuestro amigo de la legumbre que lo tenía, que lo probase un día. Y me gustó tanto que ya dejé de traer bombas y bombos ni nada. O sea, este es yo el mejor arroz que he comido para una paella de casa, para un arroz de casa. A granel y que sale siempre bueno. Estupendo. Bueno, pues estamos en Tres en Cocina. Y Tres en Cocina tenemos que hablar algo de cocina. Y tú nos tienes ahí preparados una serie de platos. Esos platos del recuerdo. Sí. Que muchas veces decimos, esa cocina del recuerdo, pues también hay platos del recuerdo de esos de aperitivos, de entrantes, de esas presentaciones que tú ahora nos cuentas. Vamos a ver. Que nada, que hemos vuelto otra vez más. Pues que si no venimos a la ferretería del crucero nos falta algo. ¿En dónde? En la cocina y en cualquier cosa de la casa. Ferretería, cosas de cocina, el pequeño regalo, el pequeño homenaje, la solución a casi todo. Oye, aquí tenemos hoy un montón de cosas. Tenemos temas de seguridad, estamos en candados infantiles y en candados de mayor, ¿no? Eso es. Candados para maletas o candados para cancillas o lo que necesitemos. Hoy nos dedicamos un poquito al mundo de la seguridad, de los duplicados de llaves. Aquí vemos que hay llaves de todo tipo, colores y milagros. Esta es la convencional, ¿no? Esa es la llave de serreta convencional de toda la vida. Y que luego han sacado estas también que son de color. Las hay en aluminio, son mucho mejores, cuando llevas muchas llaves, que no pesan. Sí, no, esto no pesa nada. Y que al ser de colores, pues también se distinguen mucho mejor. Si tienes varias llaves iguales, es mucho más fácil. Bien. ¿Y qué cantidad de colores hay? Yo creo que, como se ha visto el murciario ahí, hay de todo. Hay seis u ocho, hay rojos, amarillos, verdes, dorado, morado. Y luego ya estas otras, que son las que van con los puntitos. Esa es la llave de seguridad que llamamos. ¿Este otro tipo de llave? Esas ya cada vez se utilizan menos, son las llaves de gorja y, bueno, todavía sobre todo en trapas. Ajá. O en puertas de alta seguridad. Es cierto. Puertas de alta seguridad que nosotros tenemos de todos los modelos. Y luego ya los mandos, mandos de gara, hombre, mira, el mando del garaje, ese es el mando que viene ya rotulado. Para que sepa de dónde viene. Sí, señor, para que sepamos que Ferretería del Crucero nos hace el mando del garaje. Estos mandos se pueden meter hasta siete. Hasta siete puertas diferentes. Eso es. Hasta siete puertas diferentes. Oye, esto es un fantástico. Siempre que sean compatibles las... Pero claro, 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 lógico. Y luego ya vemos que si queremos complementarlo con un llavero, pues has elegido la F de su nombre que compartimos el Fernando. O de Ferretería. O de Ferretería del Crucero, sí señor. Repetimos, página que tenemos acceso para entrar. Cadena88.com, ahí en esa página nos buscáis a nosotros. Buscamos Ferretería del Crucero. Eso es. Y dentro, una vez que hayamos puesto Ferretería del Crucero, cualquier cosa que se meta en la cesta sería una cesta nuestra. Como hacemos una compra online. Eso es. ¿Qué podemos hacer? Que nos la envíes para casa. Que nos la traigas para aquí. Que nos llegue aquí. Pagarlo allí en aquel momento porque es para un regalo o para lo que sea. O porque vamos a pagarlo y mandamos a alguien que lo venga a recoger. O venir y pagarte. O venir y pagarlo aquí y desde ese momento se hace efectivo el pedido. Esto es una arcilla blanca diluida y sirve para cristales. Lo mismo para móviles, para tablets o gafas. Ah, qué bueno. También pone limpia gafas. Lleva un componente que es pulidor. Entonces es increíble de verdad lo que puede limpiar. Sí, sí, sí. Esto nos lo compran en talleres metálicos para las proyecciones de cuando sueldas. Ajá. Esas proyecciones se quitan con esto. Qué bueno, qué bueno. Y después esto es la cera León Dorado. Que es una cera en base de productos naturales, cera de abeja. Y sirve para limpiar y para nutrir los cueros curtidos. Estupendo. Cualquier cuero curtido que tengamos, un bolso, un sofá, con muy poquita cantidad, se hace mucha... Pues estupendo, pues ya tenemos el consejo de la semana. Y nada, esta semana, una semana de lluvias, yo me llevo el sombrero, pero aquí también hay paraguas. ¿Tenemos algún paraguas? Sí, señor. Pues ya sabemos, si nos pilla la lluvia, paraguas también de Ferretería del Crucero, si tenéis de todo. ¿Dónde va a ser? Dentro de poco aquí venimos a... No a cocinar, a comprar para cocinar. Cocinamos ya aquí. A cocinar aquí, cocinar aquí. Hay que pensarlo. Hasta la próxima semana. Gracias, Fernando. Bueno, pues aquí es donde nos tienes tú preparado un poquito la exposición, que por cierto, tienes aquí presidiendo una pantalla de televisión, que fíjate qué cosa más rara, que aquí en León, en los establecimientos comerciales, no tiene una pantalla de televisión pasando sus productos, que lo veo en todas las provincias menos en León. Cuando alguien está eligiendo alguna lata de conservas, pues mira, hay unos mejillones ahora, por ejemplo, pues no ves cómo son por dentro. Entonces, a mí me pareció buena idea, pues cada vez que yo en mi casa abría una lata, pues hacerle una foto, y luego cuando te preguntan, pues decir, mira, pues son así, son asados, ese tipo de cosas, pues es la mejor forma. Bueno, pues aquí estamos hablando un poquito de la cocina del recuerdo. Esa cocina que llegada a estas fechas, tu madre os preparaba y cuando llegáis a la mesa os encontráis este espectáculo. Bueno, este espectáculo concretamente no, porque aquí hay novedades que de aquellas no había, ¿no? Bueno, sí, pero en mi casa, hombre, pues como no, el encurtido siempre estuvo ahí, en las cenas de Navidad era, pues muy preferente, ¿no? Sí. Lo llevamos en la sangre y es lo que más nos gusta y además luego con el tiempo, yo que he sido un poco más estudioso, pues el vinagre y el picante suave, pues te vas enterando por médicos y tal, que viene muy bien para abrir el hiato, para ir a, por eso se llama aperitivo, es un aperitivo suave de encurtido, ayuda a que luego te apetezca comer. Empezando por lo más básico, unas aceitunas, ¿cuáles? Pues unas que nos gustan mucho en casa, que le gusta mucho a Pablo, a mi hijo, que es la, estas aceitunas con estos aliños especiales que sacamos el año pasado y que tanto están gustando, la chupadeo y la gazpacha. Unas gilditas, que a mí son mis favoritas, ya te digo, con un picante muy suave, la de huevo de codorniz y la de tomate seco y anchoa. Sí, sí, ya. Y luego pues esta de pulpo y otra un poquito más suave, que lleva menos guindilla, para el que quiera menos guindilla. El que no lo haya probado, que lo pruebe, porque no te da absolutamente nada de sabor a ajo, yo que soy mucho de ajo, de ajo natural, la verdad es que es una pasada. No deja mal aliento ni repite. Y bueno, también como nos pasa con esas aceitunas, es una receta de mi madre que inventó hace 25 o 30 años, que también, bueno, viene gente, nos la piden desde Bilbao, Cantabria. Y esas que cómo se comen, me dice todo el mundo que cómo se come la anchoa muchas veces. Pues con muchas ganas. Para mí, sola o con pan. Y cuando hablamos con pan, con pan bueno de león. Sí, a león tenemos muy buen pan, por cierto. Que muchas veces nos gastamos un denera en un jamón, unas anchoas buenísimas y tal, y luego compramos en cualquier súper de ese congelado. Sí, desde que se desmenuza todo. Está bueno según lo sacan del horno y a los cinco minutos ya es un chicle. Ese es el pincho de queso y cecina, que pues gusta mucho. Ese es un pincho, mira, vendemos mucho a la gente que no les gusta los encurtidos. Y viene súper bien. Y a los niños les vuelven locos. Esto sí que recomiendo a la gente que lo vaya a querer para una noche especial, un día especial, como por ejemplo la nochebuena o tal, mejor encargarlo. Porque es que muchas veces el día de nochebuena y un año incluso el día antes de nochebuena se nos agotó. Claro, yo ahí no puedo, cuando se acaba se acaba, no puedes ponerte a hacer 30 pasteles de cabracho por la noche. Intento cada vez pues andar bien, pero bueno, es un producto muy delicado y si quieres que esté bueno y que sea natural, pues tienes que seguir así. Entonces aquí sí que recomiendo a la gente con determinadas cosas que haga sus encargos con tiempo para que no. Lo mismo que tenemos estos productos secos, tenemos turrones, podemos tener embutido, podemos tener de todo. Traborones, lo que quieras. Eso es fruto de una casualidad. El año pasado hice una bandeja muy bonita con una fuente antigua de mi abuela, pues para que la gente vese las frutas secas en el escabarante. Sí, tenía el rayo. Y entró una señora a Luana y le dijo, yo quiero esa bandeja. No, es que no está a la venta, es para tal. Y le dice, ah no, no, pues dime lo que es que me la llevo. Y claro, decía, es que lleva una bandeja antigua de la abuela de mi hija. No se la vendimos, pero entonces Luana, que es muy hábil, le hizo a la señora una igual con una bandeja de pasteles. Y entonces este año se nos ocurrió, este año te las he presentado así al vacío. A mí me parece una idea fabulosa porque muchas veces estás diciendo, dame un puñado de esto, un puñado de lo otro. No me des un puñado, dame una bandeja. Claro, y luego llegas a casa y a todos nos gusta ponerlo en la mesa colocadito, pues eso lleva un tiempo. Hoy en día todos trabajamos mucho, andamos con los niños corriendo para arriba, te llevas la bandeja, la abres, y luego en la misma bolsa, cuando acabas de cenar cuando tal, la guardas, le pones un celito y se te conserva. Pues las que te sobren se te pueden conservar desde Nochebuena a Nochevieja, perfectamente. Perfectamente. ¿Proyectos para este año que nos falta un mes para cambiar? Bueno. ¿Proyecto que tiene el Serranillo? Pues, bueno, lo primero, muchas cosas, ¿no? Pero lo más importante es, en mi caso, agradecer a los leoneses que nos permiten todos los días seguir en León. Para mí es muy emocionante. La gente no se imagina cuánto, ahora que viene Navidad, vienen muchos leoneses que por desgracia viven fuera y vienen a nuestra casa a llevar el pimentón, las aceitunas. Y sobre todo eso de, me acuerdo cuando venía con mi abuelo, me acuerdo cuando venía con mi padre. Yo, el mayor proyecto es, a mí me encanta que vengan niños a la tienda, porque yo quiero que los niños que vienen ahora sigan viniendo dentro, si Dios quiere, dentro de 30 o 40 años. Y le digan a Pablo, yo a tu padre... Bueno, Pablo, si quiere dedicarse a esto, que a mí me haría mucha ilusión, pero bueno, eso no se sabe. Sí, a mí me haría mucha ilusión que hubiese un Serranillo en una cuarta generación y que hubiese una cuarta generación de clientes. Pero sobre todo eso, que esos clientes de la cuarta generación se acordasen de sus padres y sus abuelos que lo estarían aquí. Eso hoy en día lo pueden decir poquísimos comercios y empresas, por desgracia, porque cada año cierran más. Has conseguido este tipo de conservas, vas a conservas de León también con tu propia marca, embutido de León con tu propia marca. Correcto. Que sabemos que llevar la marca del Serranillo es llevar calidad 100%. Sí, sí, es eso. Es garantía total. Y bueno, conseguir este año tiene que ser sí o sí, el 2020, tiene que ser conseguir cambiar la tienda online, que la tenemos un poco, bueno, está bien, pero vende bastante y mucha gente lo agradece de fuera, pero hay que tener ya una tienda online acorde a los tiempos que corren. Y yo a ver si en el primer trimestre del 2020 podéis hacerme una entrevista presentando la nueva tienda online. Pues te emplazamos y a ustedes les emplazamos aquí en el Serranillo. Aquí en la Plaza de la Inmaculada o en la Plaza del Conde Luna. Cualquiera de los dos sitios, los productos igual. Encantado en las dos, pues mira, la próxima vez en la otra tienda para que se luzca también esos 94 años que allí es donde de verdad se nota todavía más el aroma de la tienda. Allí sí que lo van a notar ustedes hasta el olor. Juan, que pases unas felices fiestas. Ustedes vengan aquí a comprar todos estos productos y disfrutarlos, que esto es una pasada. Vamos a ubicarnos. Estamos bajando la cuesta de San Isidoro, Ramón y Cajal y estamos en Lope de Vega número 13. Estamos al lado de un nuevo establecimiento que hoy, día 24 de noviembre, a un mes justo de la Navidad, de la Nochebuena, abre, ¿quién? El Balagans. Este se llama Mike Billy y con Mike Billy, pues un nuevo concepto de un tema gastronómico que nos presenta Gabriel. Vamos a verle. Aquí te hemos pillado, Gabriel, en un momento de subida y bajada de producto, ¿no? Sí, señor. Aquí estamos en la inauguración y, bueno, pues al tapeo, al rico tapeo. Oye, nos viene sorprendiendo durante hace ya unos cuantos años el Balagans, siempre con producto impresionante de hamburguesa, de cachopo, de todas esas cosas que bien sabes hacer. Y ahora de buenas a primeras, a un mes justo de la Nochebuena, ¡paz! Inauguras Mike Billy. Mike Billy, sí, señor. Aquí estamos con nuevos productos, dedicándonos más al cachopo y, bueno, qué mejor cosa que vengáis a conocer nuestro nuevo local aquí en Lope de Vega y probar nuestras especialidades, como ya sabéis. Sí, esto es ahora, hoy día de la inauguración, estamos a las 9 de la noche de un domingo y estamos... pero esto también va a verlo todos los días, un poquito un tapeo similar. Sí, bueno, un poquito un tapeo similar, unas minis hamburguesas, una tapa un poquitín diferente, más delicatessen, sí. Oye, ¿el cliente a qué hora puede venir a McBilly? Bueno, pues vamos a abrir ya desde las 8 de la mañana, vamos a tener una variedad de desayunos, luego pues ya continuamos la mañana, nos dedicamos al vino, no olvidéis en venir a comer nuestras hamburguesas, nuestros cachopos, acordaros, cachopo, y bueno, no sé qué día vamos a cerrar, pero de momento a darle caña. De momento hay que abrir, y hay que abrir mañana lunes, esto va a ser un espectáculo. Sí, mañana lunes ya os esperamos aquí a todos desde las 8 de la mañana y... Este es un rincón súper especial, ahora que estamos cerca de las fechas de Navidad, lo mismo para venir a desayunar que para venir a comer o hacer una celebración. Sí, aquí con reserva se abren todos los rincones que tenemos en nuestro local, no hay problema. Oye, un local muy especial, es un rincón muy acogedor, yo creo que aquí esto es para triunfar, con el producto que tú haces no hay duda, ¿verdad? Hombre, eso esperemos, eso esperemos, pero eso lo vamos a dejar que nos valoren nuestros clientes como siempre, así que bueno. Los clientes yo creo que lo han valorado mucho, que conocen tu producto y ahora lo tenéis muy cerquita, lo tenéis aquí en el centro para que vengáis a mediodía a tomar el vino o por la mañana al desayuno. Y luego a comer y a merendar esas buenas hamburguesas, esos buenos súper cachopos que vas a preparar. Sí, vamos a centrarnos aquí un poquitín más en el cachopo, aquí ya tenemos una cocina bastante más grande, entonces podemos dar el cachopo con la calidad que queremos. Gabriel, te dejamos porque tu gente está esperando y eso se pone caliente. Sí, bueno, muchas gracias. Hasta ahora. Hoy en Parafarmacia Barrio os vamos a hablar de un nuevo producto, hecho con el agua B-T y lleno de vitaminas. Vamos a exponeros los tres principales botellas en las que nos vamos a introducir en la primera, que está a base de quinazia para los primeros síntomas del catarro o para prevenir. Le voy a dar a mi compañera Estela un chupito en el cual va a probar el sabor que tiene, piña y coco. Este tratamiento se utiliza una botella durante 12 días en el cual estamos tratando el catarro y previniendo nuestras defensas para que no se repita. Después tenemos otros dos sabores, tenemos también, nos va a explicar nuestra compañera, el de sabor melocotón. Este tiene sabor melocotón y mango. Y la función que tiene es para tratar la piel. Trata manchas, arrugas, rojeces, sobre todo la deshidratación de la piel. Y luego aparte este también es para tratar la piel, pero más ante las agresiones externas, por ejemplo, para la gente que fuma, para el deporte, la contaminación, daños del sol. Cualquiera de estos dos tratamientos que nos ha explicado... Sí, te voy a dar a probar este. ...son tratamientos durante un mes. Es una botella diaria, igual que el de la equinacea. Y ahora durante el Black Friday tenemos una promoción muy especial. Cuéntanos Estela. Pues la promoción que tenemos es sellando esa tarjetina, que el quinto pack te lo llevarías gratis. Cada botella tiene un precio súper especial de 2,50. En el cual le explicaríamos aquí en la parafarmacia durante cuánto tiempo se puede prorogar todo este tratamiento o puedes hacer múltiples funciones y combinar todos los sabores. Recordamos, piña y coco, melocotón y... Y mango. Y este de aquí sería de frutos rojos, granada y frutos rojos. Y recordad, con estas tarjetas que os damos aquí en Parafarmacia Barrio, por cada cuatro packs, el quinto de gratis. Y cada botella a 2,50. Aquí en Parafarmacia Barrio, en la calle Vázquez de Mella, número 12.